Como estamos centrando mucho el tema en el papel este de radar, de guía, de la farmacia, conocemos a sus familias, tienes la persona de referencia de este paciente que puedes estar echando de menos o que detectas que está teniendo cambios. Es muy llamativo a veces que les ves que están cambiando incluso en su forma de cuidarse, de asearse.